Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a hablar sobre los mejores traperos indie del género Screamotrap. Es un género que me gusta bastante y la verdad es que quiero dar a conocer estos traperos que no son tan conocidos por el género de música que utilizan, porque no es muy comercial, que digamos. Así que hoy os voy a mostrar los 15 mejores traperos indie del género Screamotrap, que si os gusta este género tanto como a mí tenéis que conocer. Así que sin más dilación, vamos a ver a los 15 mejores traperos indie del Screamotrap. En el puesto número 15 nos encontramos con el trapero Seven. Para mí es uno de los mejores traperos indie del Screamotrap. Sabe exprimir bastante bien todos los recursos que se utilizan en este subgénero del trap, como por ejemplo la distorsión en el kick y en el 808, en el bajo. Y también utiliza otro tipo de instrumentos con los que puede hacerse distintos sonidos industriales. Na'vi. Sí, ya sé que se parece bastante al nombre del equipo competitivo de Counter Strike, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es un trapero que no llega a ese estilo parecido al del metal, pero sí que también utiliza alguna que otra distorsión en sus canciones, por lo que ya se le puede dar un aire a trapero Screamotrap. Este trapero tampoco es que utilice mucho los gritos en sus canciones, pero su manera de rapear hace que se convierta en uno de los más indie de este subgénero. En el puesto número 13 nos encontramos con Goz, la verdad uno de los más desconocidos, por no decir el más desconocido. La verdad es que se asemeja muchísimo al resto de los traperos del Screamotrap. Tampoco hay que decir mucho más sobre él, así que aquí os dejo con una de las mejores canciones que él tiene. En el siguiente puesto tenemos a Ghost of Blue, uno de los traperos indie más extraños de todo el subgénero. Utiliza gritos bastante característicos, cosa que es de agradecer debido a que la mayoría es que sí siempre utiliza los mismos recursos vocales. Esto hace que exista más variedad en el subgénero. Los beats sobre los que rapea, la verdad es que me parecen bastante excepcionales. Una distorsión perfecta y característica de este subgénero. Muy buen trapero indie y ejemplo a seguir como variedad dentro de este subgénero. Slane, un gran trapero indie del Screamotrap que merece su mención indiscutible en este top. Su voz es bastante característica dentro del subgénero y la verdad es que está subiendo como la espuma dentro de este subgénero. Utiliza recursos muy industriales que recuerdan bastante a las mejores bandas de metal. Un estilo, en mi opinión, impecable dentro del subgénero. Como curiosidad he de decir que hace poco creó una cuenta en Spotify. La verdad es que es de agradecer. Aquí os dejo una de las mejores canciones que he tenido. Gizmo, otro rapero poco conocido dentro del subgénero. La verdad es que no se puede decir mucho sobre él. Se parece bastante a los demás traperos y es una buena alternativa cuando no tienes nada para escuchar. Original God Ya vamos subiendo poco a poco en el top y nos vamos encontrando con gente cada vez más famosa. Original God no es uno de los traperos más hard que existen. Es cierto que en algunas de sus canciones sí que puede llegar a gritar bastante, pero en la mayoría no lo suele hacer mucho. Claro está que para incluirlo en este género debe de usar una distorsión, obviamente que lo caracterice para que se encuentre dentro del subgénero. También os recomiendo el nuevo álbum que sacó el año pasado si no me equivoco. Y la verdad es que está bastante bien. Y de echarle un vistazo en su Spotify. Os lo recomiendo mucho. En el siguiente puesto nos encontramos con Fuck It, un trapero la verdad bastante característico debido principalmente a su manera de rapear. Tiene algunas canciones bastante hard, pero la mayoría suelen ser freestyle, que la verdad lo hace bastante bien. Aquí os dejo una de mis canciones favoritas del artista. Project, o si, uno de los mejores traperos indies del Scrimotrap. Mucha gente lo compara con Scarlet, pero permítanme señores jueces, pero no se pueden comparar. Project es mucho menos conocido que Scarlet, pero eso tampoco tiene que decir que este trapero sea malo. Al contrario, es bastante bueno. Además se ha esforzado bastante en los últimos videoclips que ha estado entrenando. Y la verdad es que hay que reconocer el gran esfuerzo que ha estado realizando para poder ser reconocido en esta escena. La verdad es que tiene mucho mérito. Aparte de todas las canciones hard que ha estado estrenando, también tiene alguna así de rollo sad. Que la verdad es que están bastante bien. Así que os recomiendo muchísimo explorar su Spotify y ver todo su trabajo porque la verdad no tiene desperdicio. Omen Thirteen Un trapero con un estilo muy oscuro. Podríamos decir que roza bastante con el Dark Trap, del estilo de Ghost Mint. Ah, por cierto, no lo he puesto tampoco en este top porque muchas personas ya lo conocen. Y además tampoco es que esté muy relacionado con el Scrimotrap. Es verdad que utiliza mucho los recursos de los gritos en las canciones. Y a lo mejor mucha gente sí lo incluiría en este género. Pero es más rozando al Dark. Y bueno, a lo que iba. Omen Thirteen no es un muy conocido la verdad. Pero creo que es bastante bueno. Tiene muchas canciones con un bajo muy distorsionado. Y también alguna otra canción así con un rollo más sad. Y bueno, aquí una de sus mejores canciones para que la escuchéis. Camillada Un muy buen trapero del subgénero. Combinó bastante bien su voz y sus gritos con el beat. Tiene bastantes álbumes, cosa que es de agradecer y más si te gusta bastante. Esto muestra una gran diferencia ya que otros traperos como Seven, que lo vimos en el puesto número 15, no tiene tantas canciones. Aquí os dejo con una de sus mejores canciones en mi opinión. Timon Moe Uno from Pluto Trapero totalmente desconocido dentro de la escena. Muy poca gente lo conoce. La verdad es que no es malo. Tiene canciones hard y otras que son así más de rollo freestyle. Aquí os dejo una de mis canciones favoritas del artista. Camero Nazi Camero Nazi Artista que ha ido creciendo poco a poco en la escena. Tiene mucho mérito y se diferencia de los demás raperos debido a su 808, que es bastante distinto a lo que se suele utilizar en el género a menudo. No utiliza muchos gritos, pero sí un estilo de rap bastante agresivo. Los beats de sus canciones son bastante buenos y originales. Aquí una de mis canciones favoritas del artista. What the fuck is up, what it's up, we don't give a fuck. What the fuck is up, what it's up, we don't give a fuck. What the fuck is up, what it's up, we don't give a fuck. What the fuck is up, what it's up, we don't give a fuck. Kill Station, el trapero más reconocido de este top. Utiliza bastante los gritos y de un modo bastante peculiar. Se diferencia bastante de todos los demás raperos por su voz y no por sus beats, ya que se asemejan bastante a los típicos del screamo trap. Tiene colaboraciones también con X y ha aparecido también en el último álbum del mismo, en Members Only 4, por lo que también tiene algunas canciones así del tipo SATA. Aquí os dejo una de mis canciones favoritas que, por cierto, no está en Spotify, cosa que me cabrea bastante, pero bueno. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. La verdad es que me ha llevado bastante a hacerlo, que parezca que no tiene mucha edición. También me gustaría que dejaseis vuestra opinión o vuestra idea sobre qué os gustaría que hiciese el próximo vídeo, sobre traperos españoles o americanos, lo que queráis, me da igual. Espero que os haya gustado, compartidlo con vuestros amigos si no es mucho pedir y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos, gracias.